Estamos de vuelta con más noticias. Si usted circula por la carretera al Atlántico, tome en cuenta que las autoridades han dado a conocer que específicamente en el kilómetro 4.5 hay cierre de algunos carriles. Es un cierre parcial debido a trabajos de mantenimiento. Es importante tomar en cuenta que para esto se estarán habilitando algunos carriles tanto reversibles como extras por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Ya se ha colocado la señalización respectiva y ya ha iniciado ese desvío de los vehículos para los carriles reversibles. Es decir, si usted viene de la calle Martí y se dirige hacia la zona 18, ya hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizando el desvío para poder dejar y habilitar asimismo un carril reversible para los vehículos que vienen de zona 18 y van hacia la calle Martí. Según se ha dado a conocer, estos trabajos se estarán realizando por 40 días específicamente y en donde cada 10 días estarán realizando un cambio en cuanto a los carriles reversibles y las rutas en donde puedan transitar los vehículos que van tanto de zona 6 para zona 18 y viceversa. Así es que si usted va a transitar sobre esta vía, es importante que lo tome en cuenta. Ya se han iniciado con estos trabajos de mantenimiento específicamente en el kilómetro 4 al kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico. Existe alguna restricción específica en cuanto al transporte pesado, según se ha indicado por parte de los agentes municipales de tránsito. Ellos deben de transitar sobre el carril izquierdo mientras duren estos trabajos de reparación. Una vez finalicen, deben de continuar sobre el carril derecho para poder transitar de forma segura en este punto. Asimismo, en cuanto al tema del transporte colectivo, se ha señalado ya algunas rutas específicas para que ellos puedan recoger a los pasajeros que están tomando esta ruta específicamente. Así es que ya lo sabe, son 40 días los que aproximadamente estarán realizándose estos trabajos.